Pero bueno, que tal gente, como estéis, estamos aquí en un nuevo videomapa del canal y aquí estamos en el mapa de, eh, Café de Otrellas, que en este caso estamos con Alibi Y tío, me la he puesto así, torrando, vamos, y he dicho, hermano, una Alibi con Akog, como la veríais, tío Quiero decir, este arma, como se llama, la MX4, el arma principal de Alibi de toda la vida ¿Cómo la veríais con Akog, tío? Yo pienso que en defensa deberían meter un poquito de más almas con Akog, ¿no? No sé A ver, a lo mejor estoy yo loco, ¿sabes? Pero yo qué sé, tío, a mí me molaría, ¿sabes? Pero bueno, lo he dicho, estamos con Alibi, mapa de Café de Otrellas, que vamos a... Ah, no, que tengo escudo, porque no la utilizo nunca Tengo escudo, tío Fuck, claro, nunca utilizo Alibi, llevo mil años sin utilizarla Y pasa lo que pasa, ¿no? Vale, me pica el subaco, perdón, vale Vale, pues vamos a quedarnos aquí, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Y por cierto, una cosa que tenía que deciros Gracias por todo el apoyo que ha llevado el vídeo de Goyo, ¿vale? Que muchos de vosotros lo habéis adivinado, más que nada Por el... por el... ¿Cómo se dice eso? Nunca lo pronuncio bien, hermano Bueno, con el aparato este que... que tenía el pavo, ¿sabes? El Goyo, vamos Muchos lo habéis adivinado por eso, vamos Y de hecho, cuando yo hice la miniatura Lo quise dejar, más que nada, porque sabía Que muchos de vosotros Lo ibais a adivinar, más que nada Por el... por el aparatito este que me llevaba en la oreja, ¿no? Vale, se van a tirar Bueno Vamos a aguantar aquí, tío Si es que si se dropean, son nuestros, ¿sabes? No, 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 no Hola Aún no es para el viva, tío Solo faltan 15 segundos Bueno No más jam El tiempo acaba en 10 segundos Se duro Quedan 5 segundos Queda un enemigo Vamos Night Lo he dicho ¿Cómo sería Este arma con Akog? Si ya de por sí Tiene una cadencia impresionante Pues imaginaros con una Akog A ver Hablando del tema de Akog ¿Vale? Yo, personalmente Ahora mismo Viendo El tema de los sopravores que hay Yo sin embargo A ver Cuando le quitaron la Akog a Maestro Por ejemplo Yo nunca lo entendí Nunca le sacaba una explicación Aunque sé que es cierto que Alguna tiene que haber Pero quitarle la Akog a Maestro Para mí fue un error muy grande Entonces Si le quitas esa Akog a Maestro Se la tienes que poner a otro personaje ¿A cuál se la pondríais? Dejádmelo en los comentarios ¿A qué operador Le pondríais esa Akog? Que hablando de Maestro No lo vamos a coger Porque me han quitado a Libi Y más que nada Ehm ¿A qué operador Le pondríais Esa Akog Que le quitaron a Maestro ¿A Libi? ¿A Jager? ¿Te imaginas? Nada, no sé, tío No sé Muchos de los soberos Es Jager o Bandit Pero ahora en serio Una cosa que Que se pueda poner ahora mismo En el juego No me digáis Jager o Bandit Cabrones ¿Sabes? Un operador Que digas tú Vale, pues con esta Con esta Akog Está bien No está cheto No está Está bien ¿Sabes? Yo A ver Es que no lo sé Realmente Realmente no sé Es que hay tantos ¿Qué dices tú? Pues no sé Que operador ¿Sabes? Pero Así de primeras Me viene a la cabeza No sé, tío No sé No sé No sé Va a decir La SVG El smoke No, no Yo que sé Yo que sé Hay muchas Armas Hay muchas Muchas armas Las cuales le puedes poner Uno a Akog No sé No sé No sé No sé Yo pienso A ver Que son muchas Son muchos operadores Son muchas armas A ver El arma que no estaría Rota con Akog Sería el arma de Valkiria Eso es 100% El arma de Valkiria No estaría Rota con Akog Por ejemplo Yo el arma de Valkiria Se la pondría ¿Vale? Porque no estaría Rota No estaría Pues ¿Sabes? Se podría utilizar ¿No? La gente Sin más Pero bueno No sé Es raro Es raro ver Al arma De la Valkiria Con Akog Sinceramente Es raro Es raro Las cosas como son No te lo voy a negar yo Vale Pues nos vamos a quedar aquí Con maestro Yo que sé Vamos a romper eso Yo aquí estamos Vamos a hacer una cosa Van a entrar De X Tía donde Ya tenemos ahora Lo tenemos ahí Al pavo Mero Es lo que os digo A ver El arma que no estaría chita Igualmente Sería Sería la de Valkiria Vale Más que nada Porque es un arma Que hace poco daño Que a distancia Hace poco daño Que le tiene que dar En la cabeza 100% Si quieren matarlo Perfecto A lo que es A distancia No sé Yo el arma Perfecta Que le pondría Ahora mismo Si me dijese Le tienes que poner A Akog A un arma Ahora mismo Me viene a la cabeza El arma de Valkiria 100% Vale Más que nada Porque como digo Es un arma que Está bien Le falta daño Y si quiere con malidad El tema del daño Pues le pondría Pues eso Una Akog ¿No? Yo Me ha venido Esto de las Akog A la cabeza En defensa Más que nada Por el tema de este De los mods ¿No? Me puse a ver vídeos Hace poco Y sinceramente Pues eso Vi Akog Para la Akog Para la Valkiria Sinceramente No sé Serían cosas Que no estamos Acostumbrados A saber Porque es una cosa Que nunca se va a hacer Y no creo Que se haga Vamos Pero joder Por soñar Que nos valde ¿No? Yo que sé Yo que sé Tío No sé No sé Yo he hecho El arma que venía A la cabeza El arma de Valkiria 100% Un arma que Yo pondría En algo ¿Vale? No sé No sé Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Y que arma A que arma en defensa De operador de defensa Lógicamente Le pondríais un algo ¿Vale? No sé No sé No sé No sé Sinceramente Estoy con la curiosidad Realmente A ver que decís Pero bueno Ya sabes que La gente que lo diga Le suelta ahí un corazoncito Lo digo Que por cierto Muchas gracias Bueno ya lo he dicho antes Por el apoyo En el vídeo de Goyo ¿No? Sinceramente hay como 300-400 comentarios Una tremenda locura Un montón de suscripciones Bienvenidos a todos Los nuevos chavales De verdad Gracias a todos Por el apoyo Es un placerazo Es un placer De cojones Sinceramente Muchas gracias De corazón Y sinceramente Es una locura ¿No? Ahí tenemos gente abajo Vale Y tenemos otro En la ventana Vale Vamos a aguantar aquí Ya que tenemos el escudo Este Ya se lo aprovechamos Estoy recargando Vale Se va El para abajo One more Cuff Es un nuk Es un nuk 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 O sea Chantados No Achantados Dejan de difícil Arriba puedes estar Amigo No No Es que El arma de Alibi Sería demasiado Rota ¿Sabes? Sería demasiado Rota Porque es un arma Que no tiene Cadencia Acaso Es un arma Que no tiene Cadencia Es un arma Que tiene Muy buena Cadencia Perdón Y claro Pues esto Dispara Pues imaginaos ¿No? Esto es un láser Señores Esto es un puto Láser Imaginaos Esto Con un Acor No Sinceramente Pues te parten Los cojones La verdad Te parten Los cojones La cosa Como son No sé Realmente No sé Ahí Como ponerle Acor Le puede poner A todos Los personajes Se puede poner A Jager A Bandit Como poner Como poner Se la podéis poner A todos Sabes Pero lógicamente Que estén Dentro del juego Que sea bien Que a la gente Le mole Que a la gente Tampoco moleste Que sea una cosa Cheita El arma de Valkiria Yo creo Sinceramente A ver Vamos a Ataque 3-0 Estamos aquí Hablando de las sacos Estamos aquí Hablando de la vida Y La partida Va Vamos Como De un tiro Va Que te diga Vale Pues no Es que siempre Me pido Sledge Hermano Es como Istapique Hermano Yo no se Me ha pillado Una finca Yo que se Por ponerme Algo distinto Chavales Yo que se No quiero Traer siempre Los mismos personajes Al canal Como iba diciendo Gracias a todos Por el apoyo Que me estáis dando Últimamente Muchas Muchas gracias De corazón Estamos a De los 30.000 Suscriptores Así que Si no estás Suscrito Suscríbete Que no te cuesta Absolutamente Nada Y aparte Sígueme en twitter Amigo Porque me quedan Nada 100 seguidores Para esos 2000 Así que Por favor Twitter Aquí abajo La adquisición Todo siga ahí Y reventarlo Que se me ven 3000 Personas Lo pillo Pues 3000 Seguidores En twitter Señores Va Va Nos quiero Chavales Muchas gracias Por el apoyo De verdad Vamos a ver Que podemos hacer Vale Está arriba Vale Pues vamos a ir Por la hat Vamos a hacer Lo mismo De siempre Vamos a entrar Piano Más seguro Vamos a entrar Piano Están por la ventana Pero lo más seguro Es que esté alguien Holdeando Sabes Más seguro Es que esté alguien Holdeando Pero bueno De todas formas Vamos a dronearlo Sin prisa Lógicamente Os acordáis Cuando en directo Disparando así Me cargué a uno Estarrando Wow Los chumito Mira el canal En forma de vídeo Menudo tiro Flying Nada más Sí Tenemos uno en piano En route Holdeando piano Estaba claro Voy a holdear La puerta A la iguana En cuanto se suba Le dejo De mirar la puerta Lo más seguro Es que venga alguien Vale Ya se ha subido Nice Pues eso Vámonos para arriba Abrimos hatch Y más Y vamos droneando Lo que es piano Fumadores Baños Y vamos entrando Open piano Vale Tenemos aquí A la valquiria En fumadores Tenemos también A este hombre Si suena la flauta Pues suena la flauta ¿No? O como algo es Be careful Eh Nice Nice Bueno Nice Guardo Opera Blancas Go 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 Es que se arma Con silenciador Parece eso Vamos En vez de tirar Palas Tiras Chucherías Porque ya te digo yo Que eso No mata Ni aunque baje La virgen maria Y la bendiza Hermano What the fuck Una mierda De asma Se lo digo Vamos a jugar Con finca Señores Y vamos a jugar Con la fm Con la lmg Tío Quiero ganar Quiero acabar Quiero acabar Esta partida Con finca De hecho Vamos a acabar Con la lmg Y vamos Para adelante De hecho No problema No problema Eh Vale Van a ir cocina 100% Tenemos piñas Así que si no tienen Jagger Al de pastelería Lo llevamos bastante fácil Y también tenemos capital Así que está perfecto Vamos a coger No sé El de Fischer Porque lo he dicho El arma La lmg Aquí sí que está Cheta Te lo digo Y la vamos a llevar Con silenciador Agüeta Con esto Este arma Sí que está cheta Eh Joder Menú arma La ama Ahora veréis Ahora veréis Vale Están en cocina 100% ¿No? Supongo Vamos No sé A lo mejor Han ido Chimenea Eh Yo que sé Pueden ir Perfectamente También te digo Vale No han ido Vale Cocina Es que realmente Cocina Es uno de los mejores Puntos Por no decir El mejor Que hay En este mapa ¿No? Esa aerolentable Generalmente ¿No? Esa aerolentable Vine aquí Vale Vale Pues nos vamos A quedar aquí Eh Vamos a atacar Pastelería Y Y si no podemos Entrar Pues vamos Por trasera Pero en principio Vamos pastelería 100% Le está dando al F7 Cuando me tengo que dar Al F7 Para cambiar de posición Soy Jesucristo Vale Oh me está Estaba aguantando El perro Vale Tien balcidia Tien dog No tienen jagro Bueno Tien jagro Y dado con esto El tema El tema de spam Y demás Así nos llevamos A nuestro compi Pero bueno Vale Nice Vas a romper eso Vas a dronearlo Vas a ver si hay alguien En pastelería Que parece ser que no Pastelería está limpio Nice Vale Está limpio Bien Pues tenemos otro Tenemos aquí Al lado de pastelería Tenemos uno Nunca sé cómo se llama esto Hermano Nunca Nunca os sabré Hice un window Window kitchen What is if you key What is Nice Vale Hay que llevar cuidado Con el pasillo Valkyrie 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 dead Valkyrie dead Valkyrie dead That's a roger No Hostia No liemos La liamos ¿Bueno? Del agua de son The other board Microphone no más In front On B On B On B No más On B Y son big guys Y son big Plan 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 No más Y son big guys No Para que tira eso Para que tira eso Pues eso les ha jodido Oh Que cuidado Cuidado Que eso ha salido No estable Realmente Pues nada Gente Un placer Dejarme abajo En la descripción En los comentarios A que personaje Le pondríais Y saco Y nada Un gusto Como siempre Un like Se agradece Una pedazo De su descripción Más de lo mismo Gracias por todo el apoyo Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Adiós Adiós